Buenas tardes mi gente, bueno pues de parte de Raíces Negras queremos mandar un saludo a toda esa gente bonita, a toda esa gente seguidora de la bomba, de la música bomba y por supuesto de Raíces Negras, esta tarde estamos haciendo un pequeño homenaje por el Día Nacional de la Bomba ya que no pudimos estar presente como siempre lo hacemos año año y sabemos que este 27 que es mañana domingo hubiese sido el Día Nacional de la Bomba en la Plaza Cívica claro, pero no lo pudimos hacer, estamos aquí presentes para darle un pequeño homenaje de parte de Raíces Negras para toda mi gente. Muy solo estoy en mi habitación recordándote, extrañándote no invade la desesperación por tenerte, por amarte, solo tu ternura me hace feliz, tus caricias y tus besos, tu has profanado la dicha sin fin, el inspiración, el disperso, porque solo tu sabes comprender que este amor que yo siento es más dulce que la piel, por regalarme la pureza de tu ser. Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Con sabor, Raíces Negras otra vez En ti encontré la felicidad, que exhausto la buscaba Sembraste tu paz y tu voluntad, en canarico de mi alma A cada momento que quiero más, hasta el resto de mis días Serás tu comodidad, que guardia, mi lucero, mi beguía Que solo tu sabes comprender, que este amor que yo siento es más dulce que la piel Por regalarme la pureza de tu ser. Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Si tú mantienes la fe, la esperanza y el amor Quedará abierto el camino para llegar hacia Dios Soy un caminante, pasajero del mundo Soy un caminante, pasajero del mundo Soy un caminante, pasajero del mundo Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Es por eso que me enamoré, para siempre bendita mujer Sí El camino, ya un trozo mato El camino firme, con fe y esperanza El camino llegaste al cielo, llegaste al cielo Cármate mi madre, que Dios te agarra El camino llegaste al cielo, llegaste al cielo El camino firme, con fe y esperanza El camino llegaste al cielo, llegaste al cielo A nuevas horas, que Dios te agarra Llegaste al cielo, llegaste al cielo. Llegaste al cielo, llegaste al cielo, llegaste al cielo. 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 ¡Sabroso! Llegaste al cielo, llegaste al cielo. 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 ¡Gracias!